Este día, a eso de las 5.45 de la mañana, se recibió información por medio de la Unidad de Emergencias 911 sobre una persona fallecida. La persona fallecida respondía al nombre de Juan Antonio Turcios, de aproximadamente 65 años. El lugar de los hechos se dio en el barrio La Flores, sobre la quinta calle oriente de la jurisdicción de Jiquilisco. ¿Con qué clase de arma fue asesinada? Se le observa lesión, al parecer, por arma blanca. ¿No se tiene conocimiento si era empleado de la alcaldía o de algún lugar? Sí, según la información me dicen que elaboraba en la alcaldía municipal de ahí mismo, de Jiquilisco. ¿Los lugareños escucharon disparos o algo, o el ruido de alguna moto que llegó a la zona? No, según la información no manifiestan de que hayan escuchado ningún tipo de ruido. ¿Y los familiares no dicen si había tenido amenazas por parte de alguien? No, tampoco. ¿Y él no tenía antecedentes? No, no tenía antecedentes. ¿Y todavía están en la búsqueda de los hechores? Sí, se inició una búsqueda de los hechores, pero hasta el momento todavía no se ha tenido una respuesta positiva.